Mi nombre es Hugo Estrada, soy invidente y corro desde el 2016. Nací con una enfermedad degenerativa que se llama retinitis mementosa. De los 14, 15 años empezó a afectarme y lo fui perdiendo. Me dijo una doctora, me dijo que ya cada cinco años no vas a ver nada. Yo decía que no puede ser, que tiene que haber alguna solución. Nunca acepté que iba a perder la visión, cambió mi vida. Algunos choferes o cobradores tampoco te quieren llevar porque no dicen que se va a caer, que no va a pagar pasaje y por eso no te quieren llevar. Correr es como que parte de mi vida. Sin correr como que me falta algo. En 2016 corrí la Maratón por primera vez en Nueva York, ¿no? Y en 2017 corrí la de Boston, de nuevo corrí la Maratón de Nueva York. Y en 2018 corrí la Maratón de Miami, también la Maratón de San Francisco. Al correr se dan cuenta que ellos son invencibles, que no son personas discapacitadas, sino son personas muy capacitadas. Ellos son unos superhéroes. Podemos salir adelante si creemos en nuestros sueños. Y para mí, algo en lo que creo, más allá de todo, es en el amor. Tú no tienes límites, ¿no? Puedes hacer todas las cosas que tú quieres. Cada vez que cruzas una meta es como un aliento hacia el futuro.